Buenas tardes, las madres, jefas de hogar y las familias en general podrán buscar nuevas opciones de empleo y de estudio a partir de hoy en el sector de los guidos de desamparados. Esto porque se inauguró el centro de cuido infantil, donde podrán dejar a sus pequeños mientras desarrollan estas labores. Veamos la siguiente nota. 200 niños y niñas de los guidos de desamparados podrán asistir desde hoy al centro de cuido infantil que autoridades de gobierno inauguraron esta mañana. El Secudí tiene una extensión mayor a los 3.000 metros cuadrados y permitirá que las madres, jefas de hogar puedan trabajar o estudiar mientras sus hijos son atendidos en este lugar. Y desde el sector social yo me siento sumamente satisfecha de mirar los números de incremento de cobertura que hemos hecho. Vamos a terminar la administración con 80 centros de cuido nocturnos para que nadie tenga que dejar los estudios cuando tiene que estudiar en la noche porque no tiene donde dejar sus hijos. Muy especialmente las mujeres que somos las que cargamos el cuido de nuestros niños. Yo creo que este centro realmente cambiará la vida de todos ustedes, abrirá oportunidades para poblaciones que realmente están sedientas de aprender. La construcción de este edificio y su equipamiento tuvo un aporte por parte de Limas, también del PANI, la Junta de Protección Social, el FUPROVI, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Asociación Roble Alto. El ministro de Bienestar Social destacó el aporte de voluntarios y dijo que el Secud y favorecerá un cambio en el modo de vida de las familias más vulnerables. Lo más importante en cualquier construcción de infraestructura siempre es la mano solidaria del voluntariado. Pero adicionalmente en un proyecto de esta magnitud vemos también el trabajo que rinde la articulación con la empresa privada que operamos. Sin duda alguna en esta sala y los compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra son una muestra de esta articulación interinstitucional. En Desamparados hay 2.500 niños que son atendidos por la red de cuido infantil, también por el IMAS, el PANI y los CENCINAI. Bien compañeros y amigos televidentes, la información que tengo de momento continúen ustedes con más.